Hola, hola a todos y todas, bienvenidos de nuevo a mi canal, a su canal, a su casa y a otro video haul o podríamos decir video de compritas. Esta vez les estoy grabando las compritas, el video de compritas del mes de octubre ya. Se acabó el mes de octubre ya. Ya estamos en noviembre y falta diciembre y se nos acabó el año. Pero bueno, antes de empezar, les quiero agradecer todos los mensajes por el video tan especial que subí el mes pasado. Pues ya saben a qué me refiero. Y muchísimas, muchísimas gracias. Y también les quiero agradecer a todos y a todas los que se preocuparon cuando me lastimé. El mes pasado hubo de todo. El mes pasado realmente tanto en el canal como en mi vida. O sea, tampoco hubo un millón de cosas, pero sí hubo un poco de todo, podríamos decirlo así. Entonces les agradezco realmente por todo su cariño, toda su preocupación y todo esto, todos sus comentarios, buenos deseos y todo, todo, todo esto. Muchísimas, muchísimas gracias. Y pues nada, como yo les decía, pues estoy grabando el video de compras. Iba a mostrarles, más bien iba a grabarles, tenía la idea de grabarles dos videos separados, videos de compras y videos de recibidos, digamos así, porque ahora sí que como que me llegaron muchas cosas el mes de octubre, algunas después de meses. Y este, cuando digo recibidos, yo no soy de esas youtubers que reciben cosas gratis solamente una vez, fue hace mucho tiempo ya. Entonces este, recibidos son cosas que yo he pedido por internet y algunas, algunas nunca me han llegado, otras apenas me llegaron después de 3, 4, 6, 8 meses, este, todo eso. Pero vi que realmente no hice demasiadas compras, digamos el mes pasado, más que nada fueron recibidos. Entonces una mezcla de todo. Y este, si se hace un poquito más largo este video, lo siento, pero yo creo que me he estado partando bastante bien en cuanto a eso de lo, de la duración de los videos últimamente, no me digan que no. Entonces yo creo que si subo uno o dos videitos un poquito más largos durante todo el mes, creo que no pasa nada, ¿no? Mejor vayan a prepararse un cafecito, un tecito, este, un vaso de leche o la bebida de su preferencia y una botanita y los espero aquí. Y pues vamos a empezar entonces, este, si me siguen en mis redes sociales, Instagram, Facebook y todo eso y a veces en Snapchat también. Este, algunas cosas sí las han visto, este, cuando no se me olvida, cuando me dan ganas de publicar las cosas, pues se las publico. Y pues nada, entonces algunas cosas ya las han visto y, este, hay cosas que yo necesitaba, otras cosas pues que fueron así como un caprichito, si se puede decir así. Voy a empezar por esta bolsita de bellísima que pasé el mes pasado. Por cierto, no sé dónde está el ticket, creo que ya lo tiré o si lo encuentro, así sin querer, de repente, entre todo, este, se lo, o sea, encuentro los precios, se los dejo en la pantalla. Pues por fin me decidí, aunque me dolió bastante el codo, a comprarme esta base de Milani, tan famosa que tiene ya meses, obvio, aquí en internet y en las tiendas. Conceal & Perfect 2 en 1, escogí el color más claro, 01 Creamy Vanilla, este, no sé si me va a quedar, no me va a quedar, algún día cuando la abra, ahora no la pienso abrir, pero cuando la abra, pues, y la utilice tantito, les estaré haciendo seguramente una reseña, si es que vaya a poder, ¿verdad? Este, pero bueno, este, me dolió un poquito el codo porque yo recuerdo que cuesta más de 200 pesos en bellísima y también compré otro Intense Butter Glass, este, me hubiera gustado comprar más, pero también el precio y luego los colores que los veo bastante, o sea, por lo menos en esa tienda los tiene bastante oscuritos y yo últimamente busco colores claros. Hoy me puse uno oscuro, pero no más para el video, porque dije, pues, algo ad hoc con la temporada, ¿no? Y entonces este es Apple Dumpling, es un color así como un poquito anaranjadito, me encantan estos Intense Butter Glasses de NYX y también agarré este esmalte de Lure, otro esmalte de Lure, que lo traigo puesto el día de hoy en mis uñas, es Sparkling Wine, tenía muchas ganas de un tono así como vino entre lo que tengo, como que no encontré nada y este, pues, fue lo más cercano que vi, digamos, en bellísima, tampoco me puse a buscar en otras tiendas, digamos, entonces digo, si encuentro el ticket con los precios, los precios los estarán viendo en la pantalla. Otra compra del mes pasado fue en Bath & Body Works, fue esta vela de la temporada de otoño, se llama Cinnamon Sugar Donut, se supone que huele a rosquillas o a donas, huele riquísimo, bueno, a mí me parece que huele a la vela que yo tengo, este, que encontré que tenía más bien desde el año pasado, o inicio desde este año, perdonen, que es que huele a este, a las galletas esas de jengibre, pues, me huele muy muy parecido igual, pero bueno, este, Bath & Body Works tuvo como a mediados del mes esa como venta de dos velas por 600 pesos o algo así, este, me iba a llevar dos, pero como fui con mi cuñada, este, ella agarró otra vela, entonces yo me quedé con una, ella con una, o sea, pagamos obvio, este, dos por uno, pero pues ya no agarré más velas y espero que ahora en esta temporada que se acerque ya la navideña, la temporada navideña, vuelvan a hacer esta promoción, pero huele bien rico, huele así como, pues sí, a donitas, algo dulce, ¿no? Y todo eso. Otra compra del mes pasado, muchas compras son de Walmart, me compré esta crema corporal de Dove, también me dieron ganas de tener una crema que, olor a coco y pues esta es leche de coco y pétalos de jazmín, se me hace que alguna vez ya la había comprado, no estoy segura, no me acuerdo, pero bueno, este, la de Jorgens que tengo se me está acabando y entonces pues ya pronto voy a empezar a usar esta, también, por cierto, en Walmart todo lo que compré no lo compré en un día, fue dos o tres veces que fui a Walmart, también agarré estos discos de Zoom, no encontré, ¿sabes? los de Equate que me gustan, los grandes, los chicos de Zoom no me gustan nada, o sea, están horribles, pero estos, de hecho, antes de ir a Walmart unos días antes, en un video de una mexicana, escuché que estaban buenos, pues dije, iba a agarrar dos paquetitos, pero luego dije, mejor no, a lo mejor a ella le encanta y a mí no, ¿quién sabe, no? Pero bueno, este, ya les estaré dando la oportunidad a estos discos y ya les estaré comentando seguramente en algún video a través de los terminados, también compré estos, estos cabezales Divine Sensitive de Venus, no les quitaron estas cosas, pero esta cosa más bien, este, no me acuerdo si el mes pasado o antepasado ya había comprado estos y me gustaron bastante, son más chiquitos, pero no sé, me gustaron, cuestan dos veces menos que los de Venus, Venus Breeze que estuve comprando últimamente y creo que 109 pesos o algo así, entonces pues, buena compra. También, de nuevo he vuelto a comprar estos perfiladores de Equate, dos paquetitos agarré, creo que 35 pesos o por ahí cada uno, igual que agua micelar de Garnier, siempre me gusta tener, este, una botellita por ahí, más que nada cuando ya tengo una abierta, entonces quiero tener otra cerrada, aunque no se me acaba en tres días, pero ya saben, este, como 100 pesos cuesta esto. Lo mismo pasa con los Rimmel, me gusta tenerlos, este, para cuando ya se me acabe Rimmel a prueba de agua, más que nada, este es a prueba de agua, The Colossal, el tradicional, ya podríamos decirlo así, de Maybelline, este costó creo que 169 pesos o por ahí, pues ya ustedes saben que yo uso ya sea Rimmel a prueba de agua o los combino con los que no lo son y pues nada, este, entonces volví a agarrar, a comprar este y creo que lo último de Walmart, se me hace que sí, fue este, este cepillo de Con Air, si me suena la marca, si la he visto tanto en tiendas como aquí en YouTube, no tanto de cepillo sino de alaciadores y todas esas cosas, ¿no? de planchas me refiero, y este creo que costó 88, 89 pesos algo por ahí, este, lo compré porque el mío, el que tengo, se rompió por aquí, ya tiene sus añitos el cepillo, yo no compro muy seguido realmente los cepillos y pues nada, me gustó el color y pues no sé, la verdad, me gustan cepillos redondos así que por eso lo escogí entre todo lo que había en Walmart. Y pues la última comprita que hice el mes pasado, o sea físicamente fui a la tienda, fue en MacLas y los que me siguen en redes sociales y ya saben qué es lo que compré, quería ver la colección de Selena, salió un día antes en línea, se agotó bastante rápido así como lo vi, este, tenías que esperar a que te conectaran y no sé qué, bueno, como si tuvieras que esperar una, no sé, cita con doctor o algo así, y fui a Plaza Toreo, ahí a Mac, y ahí mismo compré la vela, este, y qué sorpresa, encontré toda la colección, creo que menos el gloss, pero creo que el gloss era exclusivo online, ¿no? O sea, en línea, sí tenía ganas de verlo, pero bueno, realmente, sinceramente, en ese momento hasta se me había olvidado esto del gloss, porque fue ese día que me lastimé, y pues nada más agarré un labial, este, me gustó el color, pero yo creo que más que nada quería tener algo, este, en este color, el empaque morado, precioso, me gusta, aparte del color azul, me gusta el color morado, me encanta, y más que nada en el maquillaje, digamos así, y pues yo encontré, yo escogí el labial amor prohibido, es de los tres, es el más natural, y pues nada, este, es en el, ¿cómo se llama? en el acabado, glaze, no es, no es, digamos, no da tanto color, o sea, sí da color, pero es como, como si fuera gloss o algo así, digamos, este, su terminado, podríamos decirlo así, en la mano obvio se ve más, más potente, digamos, y los otros dos rojos, sí, sí, muy bonitos, pero sinceramente dije, ni me los voy a poner, y este tal vez, tal vez sí, y las demás cosas, sinceramente dije, no voy a gastar mi dinero, o sea, comprando algo que sinceramente no voy a usar, así que fue la única compra, y me costó creo que 299 pesos, cuesta, cuesta más caros los labiales de colecciones, que los de línea normal, digamos así, y pues ahora creo que ya vamos con los paquetitos, con los recibidos, recibí esto, que no sé, no les puedo permitir que va a ser mañana, o el mes que viene, lo que sea, compré estas como dos pantallas, o cómo se llaman, no se las quiero sacar, para que sea sorpresa, o sea, para lo de, me refiero a lo del fondo, pero ya saben, con lo de bebé, ahora las cosas van a estar un poco diferentes, entonces, este, todavía tengo que pensar, este, de dónde conseguir esa, este, como marco, digamos, para poner los fondos que me llegaron, se tardaron bastante, y uno no me ha llegado, pues ya, ya este, ya lo di por perdido, digamos así, y aquí me llegaron dos, pero no se los voy a mostrar, espero, tengo la esperanza que, de que algún día, pues, sí voy a poder cambiar mi fondo, para los que, pues, me lo han comentado, más que han pedido, digamos, me lo han comentado, luego, otro, otra pieza que me llegó desde eBay, también, después de una espera bastante larga, y lo han podido ver en, en mis redes sociales, es este, como tapetito, que dice Sigma, pero no es de Sigma, es de eBay, para lavar las brochas, también, si encuentro todavía el vendedor, este, junto con el precio que yo pagué, este, les estaré mostrando, bueno, poniendo aquí en la pantalla, y este, ya lo había pedido a otro vendedor, y nunca me llegó, volví a pedirlo a otro vendedor, y es cuando me llegó, no sé, dos o tres meses después, pero, me llegó, creo que dos meses, me llegó esta pieza, y no está nada mal, este, y cuesta, obvio, más barato este tapetito en eBay, que en, en Sigma, digamos así, en la página de Sigma, también, otro paquete que se tardó, fue de Shein, no sé si se acuerdan, el mes pasado, les había comentado, que, este, me faltaba una pieza todavía, o sea, un, una blusita, y este, la habían, este, enviado aparte, y por fin me llegó, es bastante cortita, se me hizo bastante corta, yo no soy de, bueno, depende, más bien, se me hizo corta, porque los lados son cortos, si me hace que en la página se veía un poco diferente, o más larga, a lo mejor en la, en la modelo se veía más larga la blusa, o sea, en sí me quedó, y todo, creo que es la talla L, se me hace, sí, la talla L, creo que es la más grande, realmente no he checado, debería de checar si la pedí en L o en XL, no me acuerdo, pero realmente está padrísima, me gusta mucho, esta sí es una tela como de algodón, entonces, no me va a dar tanto, tanto calor cuando me la ponga, no más que sí, ya estaba muy preocupada, porque no me llegaba, el primer paquete me llegó súper rápido, como en tres semanas, y este se tardó como dos meses, dos meses y medio, no sé, la verdad, pero está muy bonita, la verdad, la blusa y de buena calidad. Luego también, por fin, como dos meses después, me llegó el paquetito de, de Gerard Cosmetics, siempre se tarda como dos meses, había pedido, este, tres labiales líquidos, había escuchado, este, muchas buenas referencias, digamos así, sobre estos labiales de esta marca, y no tengo ninguno líquido de esta marca, entonces dije, bueno, voy a pedirlos, son Hydra Matte Liquid Lipstick, y yo pedí dos más naturales, ya ven, que sigo con esto de que quiero cosas o colores más naturales, digamos así, pedí, este, Everything Nice, se me hizo bastante chiquito el paquete, bueno, el empaque, no sé, pero bueno, es este, viene en este empaque así como Frost, entonces realmente el tono es muy diferente a este, o sea, el tono real de labiales muy diferente a lo que pueden ver en el empaque, y este, hoy decidí de hacerles swatches de los labiales por lo menos, este, porque casi nunca los hago, traigo muchas ideas en la cabeza, pero bueno, este, otro es Serenity, creo que es de los primeros que sacó la marca, Serenity, Aphrodite o como se llame, y alguno otro, eran de los primeros, ya los he estado utilizando, pero este, los he utilizado muy poquito, entonces no les quiero, no, no, no les quiero ni les puedo hablar mucho, digamos así, quiero usarlos un poco más, y escogí un color más vivo, que es más primaveral, veraniego, ahora han sacado uno que me llamó mucho la atención, pero bueno, no sé, no creo pedirlo próximamente, espero no, porque tengo que ahorrar dinero, este es West Coast, y este, es un tono entre, no sé, rojo, rosa, naranja, como coral, no sé, pero está preciosamente el tono, me gustó mucho, no pedí ninguno oscuro ni nada, este, este nomás porque me encantó y quise algo diferente para, tal vez, no sé, en un futuro hacerles una reseña o algo así, entonces a veces los colores muy llamativos funcionan muy diferente, este, por su fórmula o lo que sea, a cómo funcionan los colores más naturales, digamos así, entonces, pues decidí pedir esto, y por cierto viene, creo que aquí viene, sí, que con el código 35OFF pueden recibir un descuento para la próxima vez, el próximo pedido, pues si les interesa pueden usarlo, si les interesa comprar algo de esta marca. También, el mes pasado me llegó este paquetito de Ofra Cosmetics, también si me siguen en redes sociales donde dice Ofra aquí, pues fue mi primer pedido directo Ofra Cosmetics, el envío sí creo que sí me costó un poquito carito, pero bueno, estaba toda hipnotizada por un nuevo color que acababan, digamos que, de sacar, este paquete me, se tardó tal vez un mes o algo así, entonces dije, bueno, si voy a gastar, pues voy a comprarme mejor dos labiales, ese que quiero y el otro, algún otro, pues ese tal que quería, este, por cierto vienen, ahora ya, este, son empaques diferentes, era o es el Atlantis de los duocromos o como se llaman esos, y este es como color entre rosa y dorado, realmente en mis labios por lo menos no se ve como se ve en los labios de, bueno, en las imágenes que ha publicado Ofra Cosmetics y pues creo que han trabajado bastante con las computadoras, ¿no? para que para que se viera así, y el otro también bastante natural, también no se me refiero, en cuanto a los colores anteriores que les mostré, a ver si quiere salir, es este que se llama Belle Air y como pueden ver es bastante naturalito y este, ese es de la, de su línea normal o como llamarlo, ¿no? está precioso realmente, color como piel, pero cafecito, no se, me gusta y este, ah, si usé algún código de descuento, pero ahora ya no les sabría decir de que persona pero si ahorré como 30% en los labiales y pues el envío, obvio lo pagué, pues por completo ya no recuerdo cuándo. Y pues seguimos con lo último, que es de Beach Cosmetics, pero también aquí tengo un, ah, un regalito, más bien tengo dos regalitos, ah, de mi, ah, de mi cuñada, uno es esta carátula que me, que ella me regaló para mi teléfono, ya fue el mes anterior, pero se me olvidó mostrarles, se me hizo muy bonito, ah, el, pues el diseño, digamos así, a mí me encantan las mariposas, no soy fan del color rosa, pero bueno, este, ella me regaló este, ah, esta carátula o esta funda y también el mes pasado me regaló dos pares de, de aretes, ah, estos hechos a mano, estos por lo menos sí que están hechos a manos en color, ah, entre rosa y morado, digamos así, están muy bonitos y estos no sé si estén hechos a mano o no, pero estos con una pedrita, este, color turquesa, digamos así, estos no me los he puesto todavía, entonces bueno, yo les agradezco el detalle y pues ahora seguimos con Beach Cosmetics, también pedí un labial de sus nuevos labiales, digamos así, ah, que se llama Long Wearing Matte Lipstick y también un tono muy natural, muy clarito, este es el tono, muy buena pregunta, y por qué en el empaque no vine, ah, Sorbet, por qué no dice aquí, pues quién sabe, acabo de darme cuenta de esto, y es un poco más rosado, como duraznito, digamos así, ah, escogí este color, creo que es de lo más, de los más claritos, me está gustando bastante, tal vez en un futuro haga otro pedido, ah, también cuando hice ese pedido, como siempre Beach Cosmetics ofrece cosas así como envío gratis, descuento, algo así, creo que esa vez tenía algún descuento, pues agarré también esta esponjita, es mi primera, podríamos decirlo así, esponjita tipo Beauty Blender, no la he utilizado, no sé, este, ¿cómo se llama? Ah, no sé qué tal, qué tal funciona, pero bueno, decidí agarrarla, también, perdónen el ruido, esta cosmetiquera que viene con varias brochitas adentro, se me hizo muy bonita la cosmetiquera, y aquí vienen varias brochas, pero no sé ni cuántas realmente, pero son, son estas, todavía no las he utilizado, y ahora que estoy recordando, creo que ya había ido, no, no fue en MAC, fue en Sephora, o donde fui el mes pasado, porque sí me compré otra, una brocha también, que es esta, de Pro Blending, creo que me falta una cosita por mostrarles, pero bueno, también el mes pasado compré esta, es la primera brocha de Sephora, de la marca Sephora que tengo, es el número 27, siento que me falta algo, pero bueno, este, bueno, ya saben, yo estoy aquí, tontos, también en Beach Cosmetics compré este nuevo rubor de la nueva línea que ellos tienen de floral, digamos, floral blush, perdonen, y este es el tono Caribbean Coral, y vamos, este no lo he utilizado, nomás lo he swatcheado, me parece, porque luego me pasa así que empiezo a utilizar las cosas, y pues, se me van a honda y se me olvida, viene en este empaque, y viene este color, viene con un espejito, bueno, son dos colores, está muy, muy bonito, pero pues no les puedo decir gran cosa por el momento, porque no lo he utilizado, también compré este, otro Flawless Brow Trio, nomás que lo tomé esta vez en otro color, en el color más claro, dije, voy a arriesgarme, digamos, y voy a tomar el color claro, es light, es el light, se me cayó la brochita, la que me encanta, pues pueden ver que tiene colores más claritos que el otro que compré hace unos meses, por cierto, esta vez el pedido de Beach Cosmetics me llegó más rápido, o sea, no se tardó tres meses, se tardó, no sé, dos o uno y medio, y también otro kit de, o sea, de brochitas, pero no se lo voy a mostrar porque pues espero algún día poder hacerles otro, otro sorteito, y sí es cierto que hice una compra más, una compra física, perdón, que estoy hoy así como all over the place, que como dicen este, en inglés, o sea, por todos lados, ¿no? Quería hacerlo más organizado, pero bueno, este, que fui a Sephora también, pero fue en los primeros días y se me olvidó, entonces, pues compré esta brochita, también compré este iluminador de beca que ya sufrió un accidente, pero gracias a Dios no le pasó nada donde se abre, lo traigo puesto el día de hoy, pero como no hay sol, está nublado, no sé si se puede ver, pero es este tono, es el tono Moonstone, lo quería desde hace, no sé, dos años a lo mejor, desde que lo vi alguna vez en el video de, algún video de Nikkie Tutorials, y también compré esta prebase de Dr. Brand, estaba en esa islita de cosas de tamaño más chico, digamos así, costó cara la prebase, pero cuesta más sacar al de tamaño grande, este es de 15 mililitros y ya sabéis que me encantan, y esa vez no me dieron ningún regalo, no me acuerdo en qué plaza fue, fue hace mucho tiempo ya, entonces este, pues, qué mala onda, ¿verdad? Pero bueno, este, no me dieron ningún regalito, supongo que no tenía nada que regalarle a uno. Acabo de ver de que me faltaron dos cositas de BH Cosmetics, se las muestro rápido, pedí otro labial de la línea, línea Color Lock, este es en el tono Charming, y este es, también va a ser para el sorteo, es este tono más clarito, yo escogí un tono más claro, porque pues no sé, no todos, ni a todas les gustan tonos muy llamativos, y de regalo me venía en esta bolsita, porque esa vez creo que tenían algo así como, aparte de descuento, te mandaba un regalo o algo así, un delineador líquido en tono negro, no lo he abierto, así que, y no lo voy a abrir, no les puedo decir por el momento nada, pero espero que me guste, digamos así, y no tengo ni idea de si lo venderán o no lo venderán en su página, pero bueno, son dos cositas que se me había olvidado mostrarles. Pues nada, hasta aquí el video de compritas del mes de octubre, que ya se nos acabó, ya sé, este video va a ser mínimo de 25 minutos, pero les vuelvo, bueno, les pido perdón a unas y a otras, les digo que pues yo espero que ver un video o dos videos al mes de 20, 25, 30 minutos, no les moleste tanto, porque no me digan que no, si he estado subiendo videos hasta de menos de 10 minutos, me he estado portando muy, muy, muy bien, y pues nada, este, entonces yo espero que lo hayan disfrutado mientras, no sé, estaban comiendo, cenando, cenando o lo que sea, viendo la tele, bueno, la tele, pero no, este, pues descansando, digamos así, y este, pues me gustaría saber qué es lo que se compraron o les llegó tal vez el mes pasado a su, a su correo, no, todo en los comentarios, les deseo muy bonito, mes de noviembre, penúltimo mes de este año 2016, y pues que se lo pasen genial, si cumpleaños, feliz cumpleaños a todos los de noviembre, les mando muchos besos y abrazos, me cuidan mucho, espero sus peticiones, espero poder grabarlas, como les dije en aquel video, espero poder seguirles subiendo, aunque sea un video por, por, por semana, digamos así, en diciembre, ahora voy a tratar de subirles videos de, este, o sea, en diciembre, o sea, cuando llegue, mes de diciembre me refiero, subir tutoriales, los que pueda, tal vez uno que otro video diferente, no sé, vamos a ver, pero bueno, este, muy feliz mes de noviembre, les mando muchas besos y abrazos, se me cuidan mucho, y nos vemos en un próximo video, bye, bye!